Este era el panorama durante la mañana de este viernes en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo aquí en Pérez Celedón. Luego de la inundación, el personal trabajó en la limpieza de la institución que regresó a la normalidad en el turno de la tarde. En esta acequia comenzó todo el problema. Aunque el agua los afectó en un 80%, el recuento de daños dejó cifras muy positivas. Dicha fue mínima la pérdida, tal vez algunos equipos de cómputo, pero más que todo como teclados, mouse, cosas así que no son. Están cuantiosos en la parte económica, pero sí la infraestructura, lo que fue pisos, corredores, laboratorios, aulas, comedor, escolar, oficinas administrativas, así las recorrió el agua, claro que sí, pero ya está, ya está, estamos trabajando en eso desde anoche y hoy ya pues está terminando dentro de pronto de hacer la limpieza y dejarlo ya en forma normal para renovar las clases más tardí. Las personas que estuvieron en el momento de la inundación describen lo que pasó como una lluvia intensa por un lapso de 30 minutos. Cerca de unos nueve años, hubo una situación parecida, pero fue por este sector de arriba, pasó por estos lados, pero en estos momentos, lo de ayer, fue por el sector aquí, de este otro lado del colegio, pero sí fue bastante, bastante complicada. Por dicha fue saliendo los estudiantes, cerca de las cuatro y media casi saliendo, pero ya esta parte, hacia aquí, la frutería, y toda esta parte era totalmente en riego. De hecho, las aulas, los videos que mandé a ustedes, ahí se pueden ver el comedor, totalmente inundado, la parte donde los estudiantes tomaban los buses ahí, hay que tener cuidado a la hora de subir al bus, a ver que los estudiantes subieran, no en falso, porque era mucho riesgo. Y la parte de la calle, frente al colegio, al negocio, era totalmente un riego, completamente, era algo nunca visto, bueno, aquí en la institución, de los que tenemos más años de trabajar aquí. Sí, es algo fenómeno, verdad, extraño, curioso, para, bueno, acá en esta zona, en general viejo, es un tanto normal, pero no tanto como ayer, porque sí, 30 minutos de lluvia, pero continua, pero fuerte, y se alzaron, verdad, las aguas, como dicen, en sí, se vino una escorrentía bastante fuerte, que traía escombros de vegetales, ramitas secas y barro, pero sí, fue 30 minutos y fue cuando se comenzó a empezar la inundación, que tardó más de dos horas. La sequía que está en la parte, es noreste de la institución, que tiene muros, tapias, pero hay un ingreso de esas aguas para que corran, sí. Un elemento importante durante la emergencia, fue las decisiones en cuanto a los estudiantes. En el momento que yo estaba en atención, verdad, hay una situación ahí de unas personas estudiantes, cuando recibo llamadas, verdad, hay unos profesores de más que todo aquí en el área informática, y me vine inmediatamente y ya tomamos la decisión de que suspender las lecciones, al ser las 4 y 10, verdad, nosotros salimos 4 y 30 por horario institucional de la tarde, y llamamos los autobuses y ya comenzó el proceso de sacar agua desde ahí mismo, verdad, como iba entrando. El trabajo del personal docente y administrativo fue fundamental en la limpieza que realizaron durante esta mañana. De hecho es algo que distingue a esta institución, el personal docente y administrativo es un equipo muy unido, muy de trabajo, ayer la parte de la sección nocturna estuvieron trabajando y hoy todo el personal que ve aquí, toda la gente, siempre tenemos esa gran virtud y vocación, diría, de la parte de docencia, verdad. Desde ayer el director, la subdirectora nos pidieron que estuviéramos aquí tempranito hoy, con escobas y para los pisos de la casa, y nos vinimos todos los compañeros desde tempranito a colaborar con la limpieza, había demasiado barro en todas las aulas, en los pasillos, pues comenzar con mangueras y una hidrolavadora, y gracias a Dios que pudimos ya, ya casi tenemos que limpio la parte más importante, verdad, del colegio, porque ya tenemos que seguir con las clases, ahorita llegan los estudiantes al mediodía, entonces, pues ha sido un trabajo, estamos un poco cansados, nos tuvimos que poner, como dicen, las botas, para entrarle a esta tarea que es por la institución en la que trabajamos, verdad, y que nosotros tratamos de dar lo mejor, verdad, por los estudiantes. El director del Centro Educativo comenzará gestiones para buscar una intervención en la zona que provocó el problema, y evitar que se repita en el futuro. Conversaciones, verdad, con la Comisión Local de Emergencias, también con la Comisión Municipal Regional, y pues ya todo esto se dio aviso a la supervisión, dirección regional, y a Educación Técnica de la Oficina Central de San José, para gestionar, solicitando, verdad, ayudas, para más que todo la ayuda es bajoc, cemento, tipo de material, verdad, de varillas, para ver si podemos hacer una especie de canal, verdad, un canal de recepción del agua, que viene de la parte norte, que ingresa acá a la institución, al muro que está en el norte, y que ese canal tenga una profundidad, verdad, este, adecuada, igual ancho, para poder ya sacarlo fuera de la institución, cuando vuelva una creciente como esta, que no nos afecte, porque sí, emocionalmente, muchas personas, tanto docentes como administrativos, y estudiantes, personas estudiantes, se vieron muy, muy afectados emocionalmente. Las lecciones se retomaron con normalidad esta tarde.